A pesar de tener una ordenanza de la Asamblea Departamental que lo respalda como el único deporte autóctono de Santander, la ausencia en festividades, como la de mañana en donde se exalta justamente la santandereanidad, no se tuvo en cuenta como parte de la celebración. Nos duele que el día de mañana se celebre el Día de la Santandereanidad y no fuimos convocados, no fuimos invitados para hacer una muestra de lo que es el bolo y antes por el contrario, sufrimos el desdén de quien en este momento está como Secretario de Cultura y Turismo del Departamento. Aún así, quienes los cultivan y han dejado sus años para que este deporte siga vigente, aguardan con paciencia que se mire con orgullo regional y no con desdén como ha ocurrido recientemente. Duele porque ha sido una lucha de más de 30 años a favor del bolo criollo y nos preocupamos porque no desaparezca del contexto, no solamente del departamento, sino del país. Es la oportunidad cada año de reunir a los integrantes de la familia de los medios de comunicación para disfrutar de una tarde de amistad y alegría alrededor del único deporte autóctono de los santandereanos, el bolo criollo. En virtud que el 5 de junio es el Día del Bolo Criollo, hemos organizado para ese día la celebración con el torneo de prensa, radio y televisión en bolo el salitre. Por lo pronto, los periodistas y demás trabajadores del medio de comunicación nos apresamos para celebrar la fiesta de este deporte nuestro, muy nuestro.